Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy José Quinteros, una vez más celebrando acá con ustedes. Miren, se ha hecho tendencia una fotografía de Margarita Escobar diciendo, ¡Acepto sobresueldos en Bitcoin! ¡Ah, ah, ah, ah! Están con los ojos que les brillan las bancadas que han estado acostumbrados a los maletines negros. Veamos lo que dice Cristian Guevara, que es el jefe de la bancada, Cian, acerca de esto. Escuchen, por favor. La mayor empresa de alquiler de alojamiento se llama Airbnb y no tiene ningún hotel. Exactamente. La mayor empresa que produce contenido se llama Facebook y no tiene ningún redactor. ¡Wow! La mayor empresa de distribución de información del mundo se llama Google y no produce ningún contenido. Los modelos de negocios han cambiado, pero ellos se han de estar preguntando. Yo, ¿cómo me llevo un maletinazo en Bitcoins? Y mi sobresueldo, ¿cómo me lo hubieran dado en Bitcoins? La Margarita Escobar. Esos son los que se están preguntando. ¡Ja, ja, 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 ja! Y me imagino que eso es lo que se preocupan y dicen, y yo cuando negocié con las pandillas me lo hubieran aceptado en Bitcoins. ¡Wow! Me imagino que han de ser dudas que los preocupan mucho, pero no, nosotros no estamos aquí para ese tipo de negocios. nosotros estamos aquí para cambiar la realidad de El Salvador exactamente y con el Bitcoin vamos a formalizar la economía al instante hay gente que por ejemplo, imagínense todo lo que está pasando en el Tunco es una realidad que hasta los minuteros venden en Bitcoin imagínense formalizar eso podemos duplicar el Producto Interno Bruto de El Salvador en un santiamén se imaginan con toda la atracción de inversiones que podríamos atraer aquí como podríamos cambiar la realidad uno ve lo que ha pasado en otros países ve lo que ha pasado en Israel y dice como un país sin recursos porque no tienen recursos naturales es un país pequeño como nosotros y tienen todo lo que tienen ahora y son una potencia mundial a pesar de lo pequeño que son todo el mundo dice ¿cómo logró Singapur? hacer ese cambio y disculpen no lo lograron con la gobernabilidad abajo de la mesa negociando maletines negros yendo a casas ahí a la San Benito a traer dinero no lo lograron así esos países lo lograron tomando decisiones como las que vamos a tomar hoy haciendo apuestas por el futuro por los jóvenes por las nuevas generaciones imagínense aquí en este mismo pleno a los salvadoreños se les recetaron un impuesto llamado CES 5% impuestos son 500 millones de dólares otros políticos ya de 70 80 años no lo van a entender pero usted y yo que estamos jóvenes y que tenemos un futuro por delante vamos a entender que lo bien lo nuevo y lo bueno viene para el salvador vamos hacia adelante vamos hacia el futuro vamos hacia un el salvador mejor gracias por estar acá soy José Quinteros aquí abajo te dejo la información para que compres los libros y los patrocinadores apoyes los patrocinadores también nos apoyes adquiriendo sus productos gracias comparte comenta déjanos tu opinión y también déjanos tu like adiós